El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Buenas tardes Eduardo, pues sí, la senadora Diva Gastelún, que ocupa la cartera de atención para estados en oposición en el Partido Revolucionario Institucional, pues refrendó lo dicho por su partido y que expresa su reconocimiento y respaldo al trabajo realizado por la Procuraduría General de la República. Tiene coordinación con diversas autoridades del Estado Mexicano y de la República de Guatemala. Lograron la detención del ex priista y ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. La senadora Gastelún dijo que el PRI exige que se realicen todas las indagatorias correspondientes y respetando el debido proceso se sanciona ejemplarmente al ex gobernador de Veracruz, así como a quienes se compruebe que hayan formado parte de su red delictiva. Por otra parte, exigió que las autoridades federales correspondientes que se recupere el dinero y los bienes productos de actividades ilícitas y se reintegren en su totalidad al pueblo de Veracruz. Reconocemos, dijo las acciones que en este sentido ha llevado la Procuraduría General de la República y exhortamos que continúe decididamente logrando el resarcimiento del daño económico al pueblo y al erario. Finalmente, digo que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue suspendido del PRI el 26 de septiembre de 2016 y a solicitud de la dirigencia nacional de este instituto político, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, lo expulsó del PRI el 25 de octubre del 2016. Con ello, la senadora dijo que el PRI refrenda su compromiso con el Estado de Derecho y la Transparencia y la Rendición de Cuentas y reafirma el combate frontal a la corrupción y la impunidad. Esta es mi información.